Hola, es la abuelita Julia de Hobby Crochet, hoy estoy teniendo miniaturas y las quiero compartir con ustedes. Este es un mini gorro para un mini arbolito. Te invito a que veas estos otros tutoriales de este canal Hobby Crochet, también con el mismo tema navideño. Tengo varios tutoriales, te invito a que los veas. Todos son hermosos. La Navidad es hermosa. ¡Decoremos nuestro hogar! Comenzamos con el nudo deslizado. Tejemos 24 cadenetas. La enderezan, se unen con la primera cadeneta. Cuando terminen las 24, con un deslizado. Así. Luego tejemos aquí una cadeneta. Y nos regresamos allí mismo a tejer un medio punto. Y ese es el primer medio punto. Lo marcamos. Y vamos a tejer un medio punto en cada cadeneta. Un medio punto. Así. Y tejiendo un medio punto en cada cadeneta, nos vemos al final. Y aquí, llegué al final. Saco el marcador. E ingreso allí. Y tejo un deslizado. Ahora es que vamos a tejer la cadeneta. Como tejimos en la hilera anterior. Pasamos aquí a tejer el medio punto. Y marcamos. Lo pueden hacer en espiral o así. En espiral es no tejiendo la cadeneta. Y bueno, entonces aquí, tejiendo un medio punto sobre cada punto anterior, nos vemos al final. Así. Un medio punto en cada punto anterior. Hasta aquí. Aquí, llegué al final. Saco el marcador. Y me engancho allí. Así, con un deslizado. Así. Y ya está lista la segunda hilera. Y vamos a cambiar hilo. Entonces, como les dije, dejo una cadeneta, corto hilo y halo. Y vuelvo a halar para que anude. Pero no podemos perder de vista que ese es un punto. Buscamos el color rojo o el color que ustedes quieran. Aquí, ingresamos en ese nudo que tejimos, ¿verdad? En ese punto. Nuevamente. Porque vamos a cambiar color. Y esta es la otra forma que hay de cambiar color y no queda el salto de hilo. Es tan sencillo como eso. Terminar la hilera anterior, cerrarla y comenzar de cero y no queda el salto. Entonces, aquí vamos a tejer varetas. Tejemos tres cadenetas. Como ven, con ese nudo deslizado, eso quedó allí anudado. Y vamos a tejer una vareta en cada punto anterior. Así. Ven, una vareta en cada medio punto anterior. Así. Y tejiendo una vareta en cada punto anterior. Por todo alrededor nos vemos aquí hasta el final de la hilera. Llegamos al final. Y nos enganchamos en la primer vareta, que son las tres cadenetas. Así. Aquí. Con un deslizado. Así. Y luego, vamos a tejer tres cadenetas para subir para la hilera cuatro. Y vamos a tejer dos varetas y una disminución. Así. Esta es la primer vareta. Tomo lazada y voy a la siguiente. Es la segunda vareta. Tomo lazada y voy a la siguiente. La tejo hasta allí. Tomo una lazada y voy a la siguiente. Porque estoy haciendo una disminución. Y la tejo también hasta allí. No la termino completa. Ahora tomo una lazada. Quedan tres lacitos. Y paso los tres lacitos. Esa es la disminución. Continúo. Tomo lazada. Voy a la siguiente vareta. Y tejo una vareta. Lazada. Lazada. Y tomo la siguiente. Porque voy a hacer una disminución. La tejo solo hasta allí. Tomo lazada. Y voy a la que continúa. La siguiente. Y la tejo hasta allí. Ahora tomo una lazada y la paso las tres. Esa es una disminución. Y tejiendo dos varetas. Y una disminución. Así continuamos tejiendo hasta el final. Nos vemos aquí. Aquí terminamos con una disminución. Y nos enganchamos en la primera vareta. Así con un punto deslizado. Ahora vamos para la hilera cinco. En la hilera cinco. Es una vareta y una disminución. Así. Subimos con tres cadenetas. Que es la primer vareta. Una. Dos. Y tres. Y en la siguiente una disminución. Tomamos así. Hasta aquí. Tomo lazada. Tomo la siguiente. Hasta aquí. Luego tomo una lazada y paso las dos. ¿Ven? Y en la siguiente. Y en la siguiente. Vareta. Aquí. Una vareta. Y en las dos siguientes. Es la disminución. Entonces tomamos. Una hasta aquí. Tomo lazada. Tomo la siguiente. Hasta aquí. Quedan esos tres lazitos. Tomo una lazada y paso los tres. Y tejiendo entonces. Una vareta. Y una disminución. Por toda la hilera. Hasta aquí. Aquí. Cerrando. El final de la hilera. Terminamos con una disminución. En la tercer cadeneta. Uno. Dos. Tres. Así. Tomamos el hilo. Y lo pasamos con un deslizado. ¿Ven? Y ahora para la hilera seis. Subimos con tres cadenetas. Como en todas las hileras. Así. Y tenemos que tejer allí. Una. Dos. Y tres. Tomo lazada. Y tomo la otra. La siguiente. Y tejo. Y ya esto es una disminución. En cada punto hay una disminución tomándolo así. Tomo lazada. Tomo el siguiente punto. Lo tejo hasta allí. Vuelvo a tomar lazada. Y vuelvo al siguiente punto. Y lo tejo hasta allí. Quedan tres lazitos. Tomo otra lazada. Y paso los tres. ¿Ven? Todas las disminuciones. Voy a este punto. Y lo tejo hasta allí. Tomo lazada. Voy al siguiente. Lo traigo y lo tejo hasta allí. Quedan tres lazitos. Tomo una lazada. Y paso los tres. Siguiente. Y ahora los tres. Y así hasta el final. Y aquí estoy cerrando. Enganchándome en la última. Con la última. En la primera vareta. Con el último punto. Con un deslizado. Y vamos para la última hilera. Y hilera siete. Hielera siete. Aquí. Y subimos con tres cadenetas. Y vamos a tejer una vareta en cada vareta anterior. Vamos buscándolas. ¿Dónde están? Este es una. ¿Ven? Deberían ser seis varetas. Nos vemos al final. Y aquí estoy terminando. Enganchándome en la última. En la primera. En la última cadeneta de las tres. Así. Con un deslizado. ¿Ven? Ya está listo el gorrito. Ahora vamos a cambiar hilo. Aquí terminamos con el rojo. Como siempre les digo. Con una cadeneta. Corto hilo. Halo. Y eso queda. Anudado. Aquí nos vemos cambiando hilo. Ocultando ese hacia abajo. ¿Por qué? Para trabajar mejor. A él lo tenemos que ocultar. Ocultar. Hacia. Así. Lo traen. ¿Ven? Aquí viene. Es el pompón. Sin embargo. Este diagrama tiene. Es un punto post-core. Este es un punto post-core. Pero si ustedes le pueden tejer. O elaborar. Un pompón. De este tamaño. También sirve. Es al gusto. Entonces. Este punto post-core. Yo se lo tejí aquí. Con el mismo hilo. Pero como todas las piecitas. Pueden ser diferentes. Este punto post-core. Lo voy a tejer separado. Dejo un poquito de hilo largo aquí. Y aquí. Y aquí. Comienzo a tejer. El punto post-core. Mi nudo deslizado. Tejo cuatro cadenetas. Con esta aguja delgada. Porque si le pongo una aguja más gruesa. Cuatro cadenetas. Tomo la asada. Y voy a la primera. Allí. Y allí. Tejo. Seis varitas. Así. La segunda. La tercera. La cuarta. La cinco. Y la seis. Hágalo así. Porque así es el punto post-core. Por donde quieran. Lo que tienen es que tomar. Ingresar por la primer. Cadeneta. De la primer vareta. Que son las tres con que subimos. Tomar este lacito que halamos. Así. Ven. Alan. Hacia acá. Este es el punto post-core. Ya está elaborado. Tejemos la cadeneta que les digo que anuda. Corto hilo. Y halo. Y ya está formado el punto post-core. Que es el pompón de nuestro mini gorro. Ingresamos la aguja así. Para traer ese hilo. Ese sobrante de hilo. Así. Ven. Y ahora procedemos a coserlo. Aquí. Vean que lindo quedó el pompón. ¿Cómo lo cosemos? Enhebramos la aguja. ¿Ves? Ingresamos para el gorrito. Y ya está listo. Elaborado. El pompón. ¿Ves? Que quedó diferente. Eso es lo que es la creatividad de ustedes. Cada quien. Le hace su pompón. No tienen que ser todos idénticos los gorritos. Despiertan su creatividad. Luego. Luego. Este. Voltean. Todo lo que conlleva ocultar hilos. Y asegurarlo. Aquí abajo. Lo van a anudar con el hilo del inicio. Así. Asegurándose de que queda bien. ¿Ven? Que quede bien. Lo amarran allá adentro con ese hilo. Y ya está listo. Es al gusto. También se lo pueden tejer así. Como quieran. Ocultar hilos. Y está listo nuestro mini, mini gorrito. Para el mini arbolito. Muchas gracias por ver este tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!